Nos encontramos haciendo algunas tomas para el reporte del Mar del Callago, cuando de pronto emergió de las profundidades un buzo. Nos comentó que se llamaba José y esto fue lo que nos contó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José, comenta, ¿hace cuánto tiempo que practicas este deporte? Ah, tengo 20 años buceando. ¿20 años buceando? Buenísimo. Coméntame, ¿siempre has sido acá en el Callao? Soy de Pisco, pero me he criado en el Callao. Tengo 37 años aquí, de niño vine acá. ¿Y es tu afición, tu pasión, lo del buceo? Es una marcación de paseo. Empecé buceando así con mis hijos, trabajamos todos acá en el Callao. Pero con lo que ha pasado ahorita no podemos hacer paseo. Y me he tenido la necesidad de bucear para solventar, porque a mí no me ha tocado ni un bono, nada. Y no me han ayudado, tengo mi empresa de paseo, pero no nos han ayudado. Ah, ya no, nada. Nada, ni bonos, nada, ni canasta. No te tocó nada. Y eso que hemos apoyado al alcalde acá, con los botes. Y nada, nada, nada. Ni las gracias, nada de ese alcalde. Bueno, ya estás viendo la manera de poder solventar los gastos familiares. Cuéntame, ¿qué has pescado el día de hoy? Cangrejos, caracoles y piques. Piques es una canasta, nada para sacar la horna. Ah, perfecto. Y dime, ¿esto de acá es para consumo propio o lo llevas a vender a los mercados? Tienes clientes. Ah, en el mercado llevo los cangrejos. Vienen a comprármelos. Los sobrinos compren. Ah, vienen a comprarme acá y también los caracoles los llevo para el mercado. Buenísimo. Bueno, esperamos encontrarte nuevamente por aquí la próxima. Muchísimas gracias por estos minutos para Televisión Chalaca. Hasta pronto, José. Igual manera, amigo. Gracias, mami. Bendiciones. Bendiciones para ti. Suerte. Hasta luego. Gracias. Gracias.